Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. Nos encontramos con Doris Jiménez, pionera, por supuesto, de un lanzamiento que va a ser por los siguientes días, que se llama Al Día con Dinamarca. Hola, Doris, ¿qué tal? Bienvenida para nosotros, es un placer entrevistarle y por supuesto felicitarla porque tiene el empuje de lanzar una revista que no es fácil. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues como tú lo decías, esta revista la tenemos en lanzamiento ahorita para el próximo 25 de agosto. Se llama Al Día con Dinamarca y es una revista para los 116 municipios de Cundinamarca. Vamos a manejar tres ejes principales. El primer eje que vamos a manejar es toda la parte del desarrollo institucional de cada municipio, lo más relevante, lo más importante que tiene para mostrar los 116 municipios. La segunda, vamos a tener un canal de YouTube donde vamos a hacer entrevistas, artículos, vamos a ir recorriendo todos los municipios para mostrarles a ustedes lo más importante. Y la tercera es la parte comercial. Excelente. Y bueno, arranca por qué municipios, de cuántos en cuántos, hasta culminarlos todos, porque si usted es un solo municipio, por fuera se le van a sentir. Claro, mira, te cuento. Nosotros ya hemos estado viajando por muchos municipios, enviamos los correos a los 116 municipios para que nos enviera información cada alcalde, lo que ellos quieren mostrar, lo que han hecho hasta el día de hoy. Pero ya hemos viajado toda la región del Gualibá, hemos hecho tomas por los diferentes municipios, panorámicas en los municipios, pues para mostrarles a nuestros televidentes y a todos los que nos quieran seguir por nuestras redes sociales, todo lo que vamos a hacer con esta gran revista que no va a ser amarillista. Tú nunca vas a mirar en la revista de pronto algo negativo. La revista quiere mostrar, es lo más importante de cada municipio, de cada vereda, todos esos proyectos magníficos que tienen nuestros campesinos en el departamento de Cundinamarca y la idea es mostrarlo a nivel nacional y a todo el mundo, porque vamos a estar en todas las redes sociales. Este primer lanzamiento va a ser exclusivamente por las redes sociales, vamos a tener también impreso a partir del mes de septiembre unas 5 mil, 10 mil copias que vamos a estar repartiendo a todo el personal de los municipios, a los alcaldes, a la gobernación de Cundinamarca, pues esto va a ser un boom. Muy bien, y usted se va a entender con las administraciones municipales, con quien, con el alcalde directamente, con el secretario de gobierno, con el personero. Pues la idea es que los jefes de prensa de cada municipio nos envíen la información, lo que está pasando en el municipio para mostrarle a Cundinamarca y al país y vamos a estar por las diferentes veredas hablando con los campesinos de algún proyecto que ellos tengan para mostrarle de que aquí en el campo, en Cundinamarca, también tenemos cositas muy bonitas para mostrarle. Muy bien, y seguramente se interesarán en el exterior por venir a visitar el departamento de Cundinamarca, que es hermoso, aquí en el altiplano cundiboyacense. Y que es lo importante de mostrarle que nosotros, los cundinamarcas, tenemos muchas cosas bonitas, no solamente para mostrarles a los otros departamentos de Colombia, sino a nivel mundial. Y pues es súper importante porque no lo hay, como tú lo decías, en Cundinamarca una revista como esta, que la pionera va a ser esta revista y pues la idea de nuestra visión más adelante es que en el 2020 esté posesionada como una de las mejores en Colombia. Muy bien, ¿cuántos son en el equipo suyo de colaboradores y con quién cuenta para el apoyo económico? Claro que sí, mira, trabajamos uno de los pioneros de la revista, es con mi hermano, mi hermano es la persona financiera, la persona que me está apoyando en este gran lanzamiento de la revista. Trabajo también con la persona, una persona, un gran profesional, publicista reconocido en Colombia, con un fotógrafo también. También manejamos dos periodistas también muy bien calificados, son los que me están colaborando para que la revista salga excelentemente bien. Muy bien, noto, y ustedes están observando amigos, cibernautas, por supuesto, la carátula, ¿esto es un previo o esa será la primera portada que tendrá? Esta es la primera portada que tenemos, escogimos entre muchas fotos que estuvimos. Es hermosa, ¿eh? Hermosa, es que tú muestras lo que es el campo. Seguro que sí. Desafortunadamente, muchos nos olvidamos de nuestros campesinos, de la gente que realmente alimenta, como dice a nosotros, en la capital de la república y en diferentes ciudades de nuestro país y en el mundo, que a los campesinos se les olvida a la gente, de que ellos son los que están allí y tienen cosas muy bonitas para mostrar. Así que, ¿qué quisimos? Mostrar esta imagen, como tú la miras, es una mata de yerbabuena, una manita de un señor del campo laburando la tierra y un tomate de árbol. Claro que hay varios, pero fue una foto hermosa que nos gustó entre todas las que escogimos. Y vamos a mirar si de pronto queda ya directamente como portada en nuestras redes sociales. Muy bien, a través de la internet, a través del canal virtual de la internet del mundo, ¿cómo pueden contactarlos? Mira, tú me puedes encontrar por las redes sociales a través de Facebook, Aldía Cundinamarca, o a través de mi Facebook, también tú me puedes encontrar, Dori Jiménez, periodista, a través de Instagram, tiene arroba Aldía Cundinamarca, a través de Twitter, también a través de nuestro correo info, arroba revistaldiacundinamarca.com, también tenemos www.revistaldiacundinamarca.com, o nuestra dirección, que es en La Vega, Cundinamarca, la sede, como el departamento en nuestro municipio, es en la transversal 3A 1055, perdón, oficina 301, para que nos envíen toda la información. También ustedes nos pueden enviar, si tienen de pronto algo que contarnos, para nosotros colgarlo en la página, en nuestro canal de YouTube, ustedes nos pueden enviar sus fotos, alguna historia que tú me quieras contar, o si a ti te gusta escribir, también me la puedes enviar a revistaldiacundinamarca.com, y yo cuelgo toda esta información. Seguramente uno de los primeros municipios que estará allí es el de La Vega, Cundinamarca. Claro, la idea es resaltar nuestra región del Gualibá, pero igualmente estamos por todos los municipios, donde la idea es ojalá que todos participen. Yo sé que no vamos a alcanzar en este primer lanzamiento estar todos los municipios, pero al menos unos 15-20, mostrando lo más importante que han hecho el primer mandatario en cada municipio hasta el día de hoy. Igualmente la invitación que también le hicimos a través de las personas de la gobernación, para que también el doctor Rey nos haga llegar toda su historia, todo lo que usted ha hecho también en esta gestión como gobernador hasta el día de hoy. Perfecto. Cuente con el canal de OZ Producciones para la difusión, por supuesto, de esta revista, que usted lo hace con tanto amor. Claro, Don Otoniel, muchísimas gracias. Y la invitación para que nos sigan en redes sociales, Don Otoniel, cuando estemos ya listos también, tanto digital como impresa, con muchísimo gusto, lo vamos a invitar también al gran lanzamiento más adelante. Muchas gracias. Es Doris Jiménez, la directora de esta importante revista al día Cundinamarca. Le deseamos todos los éxitos, Doris, y bienvenida por siempre a nuestro canal de OZ Producciones, que no solamente destaca a los artistas, a los cantantes, a los músicos, a los compositores, a la parte social, deportiva, sino también estas cosas bonitas que le interesan, no solamente a Cundinamarca, Colombia y el mundo. Claro que sí, Don Otoniel, perdón, muchísimas gracias por la invitación. Y pues los invito a que nos sigan en la revista al día Cundinamarca, que va a ser todo un boom. Muy bien, ahí está la información entonces, para que sigan al día Cundinamarca con Doris Jiménez, su directora. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!